¿Qué es la violencia contra las mujeres en nuestro país, en nuestra ciudad? Es lamentablemente ya un lugar común. Desafortunado porque ha sido un rasgo que ha acompañado desde prácticamente siempre a las relaciones entre hombres y mujeres, pero también porque es un rasgo que persiste. Y esto es algo que afecta y se hace presente en ámbitos muy diversos, en la calle, en las instituciones, los lugares de trabajo, la familia, incluso las parejas. Y nuestra universidad lamentablemente no es ajena a ello. Esto ha estado manifiesto y se ha sabido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, se ha visibilizado con particular intensidad en los últimos años. Son muy importantes, sin duda, los avances logrados a partir de este reciente movimiento feminista de 2019-2020. Pero es fundamental que sean tomados muy en cuenta y no queden solo inscritos en la normatividad y que se traduzcan como tantas otras cosas en letra muerta. Creo que en este sentido hay que tomar cartas en el asunto de manera muy proactiva en distintos niveles. Por un lado, lo que es propiamente la vigilancia permanente, la condena a la impunidad y al ejercicio también de sanciones en el tema del acoso. Sigue activo y con poca receptividad. Sin embargo, por parte de muchos de los profesores, trabajadores e incluso algunas autoridades en varias de nuestras escuelas y dependencias. Por otro lado, tenemos también que insistir en la condena y eliminación de la discriminación, que es una cosa que casi ya se vuelve el pan de cada día y yo creo que se trata de ser cada vez más intolerantes con respecto a esto. También la vigilancia y generación de medidas para garantizar por todos los medios posibles la protección y seguridad de las mujeres dentro de las instalaciones de la UNAM. El arraigo del machismo y de la misoginia son cuestiones que, como nos han demostrado toda la permanencia de las muy distintas agresiones y formas de acoso a las mujeres, pues siguen vigentes. Entonces, tomando en cuenta que esto es algo que se permea en ámbitos muy distintos, creo que hay que insistir mucho, por un lado, en una sensibilización dentro de la UNAM a los distintos miembros de la comunidad, especialmente a los hombres. En la formación también, en esta idea de lo que es la perspectiva de género, a los trabajadores, trabajadoras, la necesidad de una capacitación a las propias autoridades y a funcionarios de los distintos niveles. Y una cuestión que se ha estado ya recuperando e instrumentando en distintas escuelas, que es la inserción del tema y la problemática de género de manera transversal, también a nivel de las currículas de los distintos campos de conocimiento y de los distintos programas académicos. Creo que este es un gran tema que a todos y a todas nos afecta y que hay que hacerlo parte de la vida cotidiana de nuestra comunidad universitaria. ¡Gracias!